Hola, soy Lice Torosco, directora del documental El Pacto de Adriana, película que quedó seleccionada para el Festival Internacional de Berlín en la sección Panorama. El Pacto de Adriana trata de la relación que yo tengo con una tía mía, que era mi ídola de infancia, y en el año 2007 a ella la toma en detenida. Yo no sabía por qué la habían tomado presa, y en ese lugar me enteré que ella cuando era joven trabajó en la DINA, la policía secreta de Pinochet. Y en ese momento decidí grabar y decidí luchar por encontrar esta verdad y por saber realmente quién era ella o qué fue lo que hizo ella en su pasado. Lo interesante del proceso, creo que la gran mayoría de lo que es ahora la película es mi investigación. O sea, yo estaba viviendo situaciones que yo sabía que eran únicas e irrepetibles y yo por intuición tomaba una cámara, grababa, pero yo todo el tiempo sentía que eso era mi proceso de investigación para grabar esta película. Esta película que se trataba de mi tía, que después en el camino me di cuenta que la que tenía el conflicto, la que quería luchar por algo, era yo y me involucré como personaje. Y eso creo que es lo bonito del proyecto. Una de las cosas que a mí más me gusta de la película es que se ve el paso del tiempo, como que me vaya a ver con frenillo, más gordita o en distintas etapas, verano, invierno, qué sé yo. Y algo que en algún momento yo decía que eso era un problema para mí y ahora creo que es una de las riquezas que tiene el proyecto. Yo sabía que lo fuerte o la prioridad que tenía mi película era la dictadura militar como contexto y yo así la utilicé siempre. Porque mi película no se trata de la secretaria de Manuel Contreras, sino que se trata de mi tía, de mi ídola que se va desmoronando en el camino. Decidí exponerme yo, decidí exponer mi tía, decidí exponer los secretos familiares, los valores de la familia, hacerles como un juicio a eso, que son las cosas que a nadie le gusta hacer, pero creo que si en esta obra me tuve que exponer yo para que exista un cambio de conciencia, bueno, hay que hacerlo. Por eso hago cine. ¡Asesina! 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 Yo decía menos que tu edad cuando estás diciendo que yo torturaba a gente. ¿Tú creís que yo como soy, como parecía a ti, lo haría?